Buenas tardes, estamos aquí con Rafa Fernández, técnico del Juvenil C, que en el día de hoy ha sido campeón con cuatro semanas de antelación. Trabajo duro, pero ha merecido la pena, ¿no, mister? Pues la verdad es que sí. Empezamos con un grupo que yo la verdad es que conocía poco y bueno, la verdad es que me han sorprendido. Es un grupo estupendo en todos los sentidos, a nivel deportivo es una maravilla, pero lo mejor que tiene es que a nivel humano es un grupo... ...que llevo muchos años entrenando y la verdad es que hemos disfrutado un montón en ese sentido. ¡Vamos a su pala! Eran chavales que debutaban en categoría juvenil, que venían de hacer una campaña notable en el cadete, pero que se han adaptado bien... ...han competido casi siempre con jugadores más fuertes que ellos, más grandes de edad y lo han solvirtado bien ese handicap, ¿no? Sí, en esta categoría lo que tiene es que es muy física, jugamos en campos, bueno, en algunas ocasiones muy pequeños... ...donde jugar de la manera que nosotros hemos intentado hacerlo durante todo el año no era fácil... ...y la verdad es que ellos se han adaptado estupendamente. Nuestro trabajo aquí, que al final es formar jugadores e intentar que vayan progresando a categorías superiores... ...creo que en este caso se ha cumplido, es un grupo que tiene muchas posibilidades de jugar en nacional... ...en un porcentaje muy alto de sus jugadores y bueno, yo como entrenador personalmente pues sería súper feliz... ...si al final ese porcentaje sigue llegando a división o no, que es el objetivo... ...y al final veamos a algunos jugando en el primer equipo que al final es de lo que se trata. Castillo, Neske, Edu, Rodelas, en fin, Juange, muchos de ellos, me podría dejar alguno más... ...algunos de ellos ya han debutado con el nacional de Jaime Morente, lo que tú estás diciendo... ...hay buena base para el año que viene, ¿verdad? Estoy seguro, es decir, este equipo seguramente con algunos retoques, pero va a competir en nacional muy bien... ...de eso no tengo ninguna duda, este año este equipo ha superado todos los registros del Juvenil C... ...de años anteriores y obviamente eso no es más que mérito de ellos, ya te digo... ...yo estoy seguro que un porcentaje alto de estos jugadores lo vamos a ver jugando en división o no... ...y ojalá alguno lo veamos al menos jugando en el segundo equipo del club. Los padres, los niños, es una celebración, como bien estás diciendo, el año pasado se ganó en el último partido... ...este año con cuatro semanas de antelación, un logro gracias a ti, a los niños, a tu cuerpo técnico... ...y en alguna la voz también a los padres. Solo cabe decir que enhorabuena y felicitarte por el buen trabajo que has hecho durante toda la campaña. Muchas gracias y sobre todo gracias a vosotros por el seguimiento que hacéis de todos los partidos, de todas las categorías... ...y de verdad, muy agradecido por ello porque creo que ha sido un trabajo estupendo y... ...y nada, espero que el año que viene sigamos viéndonos. Pues muy bien y a disfrutar de lo que he dicho, muchas gracias por todo Rafa. A disfrutar con tus jugadores. Venga, hasta luego.